Estamos presentándoles aquí lo que se va a dispersar. Primero, en las primeras dos columnas de abril a diciembre. Son casi cuatro millones de créditos con una inversión total, con dinero que va a ir a las economías locales por 307 mil millones de pesos. ¿Qué tenemos de avance? Esas son las metas de abril, en el momento en que iniciamos este recuento, esta suma de todos los créditos. En abril y mayo llevamos hoy 740 mil créditos ya en los bolsillos de los beneficiarios. Se trata, como ven en la lista, de créditos a empresas, créditos de hipotecarios, o sea, para adquisición, compra, mejora de vivienda y créditos para los trabajadores. ¿Cuál es la inversión total que hemos dispersado en estos dos, prácticamente dos meses? Son 44 mil millones de pesos, es decir, de la meta de 307 mil llevamos ya 44 mil y estamos acelerando en las próximas semanas la dispersión.